vamos a hacer una demostración del debut en Visual Basic Application de excel abrimos el programa yo ya tengo el archivo preparado que lo pueden encontrar en el blog vamos a ir a la ficha programador, mejor Visual Basic, aquí está vamos a utilizar este método que es un bucle, un ciclo vamos a crear una interrupción con un clic, eso quiere decir de que cuando se ejecute paso a paso, sentencia a sentencia el código, llegue a esta, se va a detener se va a detener cada vez que llegue aquí, para poder comenzar el paso a paso me voy al debut y debería comenzar con el f8 pero antes de eso voy a agregar la variable c a la ventana de infección como ven aquí está la variable c y aquí va a estar su valor obviamente no tiene nada porque todavía no ha comenzado el debut le doy un clic aquí le doy acá se detiene aquí comenzamos con el f8 y observamos como el valor de la variable c va a ir cambiando a medida que yo voy presionando f8 aquí está el actual valor de c es 1 otra vez f8 ese valor 1 se le va a asignar a la celda de la fila 1 columna 1 se asignó verificamos aquí está regresamos y vamos a incrementar ahora el valor de c más 1 nos da 2 ese 2 se evalúa en la condición de finalización del ciclo que en este momento es falso cuando se haga verdadero el bucle va a terminar o sea cuando c valga 6 y c igual a este 6 que tenemos aquí el bucle terminará f8 asignamos el nuevo valor 2 a la siguiente celda de la fila 1 verificamos en otras palabras a b1 y así iremos hasta completar 5 valores en esta fila regresamos f8 no todavía es falso seguimos el valor que tiene c que es 3 c se le asignamos a la siguiente celda verificamos regresamos incrementamos el valor de c aquí está 4 4 no es igual a c así que es falso seguimos ese 4 se asigna a la siguiente celda y continuamos incrementando el valor de c c si se que es 4 es igual a 6 falso seguimos entonces ese valor se agrega a la siguiente celda ahí está ahora aquí c que vale 5 más 1 va a ser 6 entonces preguntamos 6 es igual a 6, yes, se verifica y sale del ciclo otra vez de P8, ha terminado, verificamos en Excel, aquí están los valores del 1 al 5, eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.